Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos se ha estrenado en la pista semi permanente de Le Mans el nuevo Toyota GR Supersport y bueno, como sabemos la versión de ciudad del futuro Hypercar de la compañía japonesa para las 24 horas de Le Mans del próximo año debutó en el famoso trazado semi permanente Lazarte así un año antes de que lo hiciera su versión de competición y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, y falta un año, algo menos ya para que las 24 horas de Le Mans le dé la bienvenida a las máquinas Hypercar en su versión de 2021 su próxima del próximo año y sin embargo la compañía japonesa Toyota llevó ya su propia máquina de carreras a conocer el asfalto del circuito semi permanente Lazarte, que es obviamente la sede oficial que siempre ha sido de las 24 horas de Le Mans bueno, al menos la versión de calle de esta máquina que también va a estar lista para el próximo año 2021 y que se dejó ver probando ya en el famoso circuito semi permanente francés dando una vuelta completa bueno, con el ex piloto de Fórmula 1, el corredor austríaco, el ex corredor austríaco Alexander Wurz, Alomandos y con una particular configuración como un convertible acompañada con una librea especial como camuflaje este Toyota GR Super Sport va a llegar a la ciudad que va a llegar a la ciudad, dio una vuelta completa al trazado semi permanente de Lazarte y además devolvió el trofeo de ganador de Le Mans de la versión pasada a la organización para entregárselo al ganador de hoy en día bueno, y esto fue lo que dijeron desde la compañía Toyo, o sea, esto fue lo que explicó el ex competidor austríaco Alexander Wurz bueno, es la primera vez que conduzco este coche, por lo que una vuelta de demostración como esta no me permite traspasar los límites aunque ya podía sentir que el GR Super Sport tiene el potencial para un rendimiento increíble bueno, y esto fue lo que añadió el ex Fórmula 1 bueno, pude sentir las similitudes entre el GR Super Sport y el TS050 Hybrid en términos de rendimiento particular particularmente la tracción a las cuatro ruedas y el sistema híbrido pero los ingenieros me dicen que esto fue solo una pequeña muestra del verdadero rendimiento del GR Super Sport así que estoy muy emocionado de conducirlo de nuevo algún día en un futuro cercano bueno, la primera vez que se vio fue hace ya casi tres años en el GR Super Sport fue cuando se presentó como una máquina Hypercar con un tren motriz híbrido con tecnología heredada de la actual máquina, el MP1 Toyota 050 Hybrid que está compuesto por un bloque biturbo tipo B6 que tiene como potencia 986CB para contar con ese mismo poder inicialmente prevista para las máquinas LMH que van a comenzar a participar el año siguiente en el Mundial de Resistencia no obstante, la normativa ha cambiado para reducir su potencia es igualarse también a las futuras máquinas LMDH así que no se sabe si la versión final de Ciudad se va a quedar con sus cifras sus cifras de técnicas iniciales o las va a rebajar a tener potencia de 670CB que ahora se manejan para esta serie de automovilismo bueno, sea como sea el GR Super Sport parece estar cada vez más preparado para batirse el año siguiente con otras máquinas Hypercars ya confirmadas como las de los conjuntos Glickenhaus y Baicoles y ya para el 2022 con un rival tan temible como la recién mostrada máquina de la compañía de León Peugeot y con esto me despido, adiós, comifuera, chao